El presidente está dando continuidad al inicio del diálogo con los distintos dirigentes políticos y entiendos sociales a los cuales ha convocado en lo que signifique el acuerdo de estos puntos sobre los cuales la Argentina tiene que avanzar en políticas de Estado. Más allá de las conciencias de muchos de esos, porque es obvio que hay una conciencia importante respecto de algunas cuestiones, nosotros ya lo habíamos conversado con el gobernador Schiaretti, insistimos en algunos de los temas en los cuales hizo hincapié el gobernador, vinculado a obviamente no sólo el cumplimiento de nuestras obligaciones externas, sino también garantizar que el endeudamiento tenga que ver con gastos de capital y no con otro tipo de inversión o de gasto. Avanzó también la charla sobre lo que significa algo que ya se había esbozado, como digo, con el gobernador de Córdoba, que tiene que ver con algunas cuestiones de política social que a nuestro juicio hay que blindar, particularmente hicimos hincapié en lo que significa la política de primera infancia que venimos llevando adelante, inclusive algunos programas juntos, algunas otras cuestiones que no pueden esperar, porque mientras discutimos cuestiones fiscales, cuestiones de deuda y demás, los chicos que hoy nacen, hoy estamos sufriendo las consecuencias de la crisis del 2001, son chicos que hoy tienen 18 años. Bueno, preparemosnos para dentro de 16 años la crisis que vivimos. ¿Usted ratifica su candidatura a presidente en el marco de Alternativa Federal? Definitivamente, yo soy candidato de Alternativa Federal a presidente de la Nación, entiendo que Alternativa Federal debe ser el canal de expresión de muchos argentinos que no quieren la continuidad de este gobierno porque no están conformes con lo que pasa en la Argentina y no quieren que eso signifique la vuelta del anterior gobierno, del gobierno del kirchnerismo al poder. Masa es parte de Alternativa Federal, junto a Pichetto y junto a Schiaretti y quien habla, fuimos los fundadores de este espacio y lo seguimos sosteniendo junto a muchos otros dirigentes. Consenso 19, espacio en donde, construido por Roberto Lavagna, planteó alguna cercanía para ver si se puede trabajar. Si se puede trabajar, esperemos que podamos confluir en unas primarias y competir en un proceso electoral para tener mucho más potencia en la general. ¿Qué puede decir la invitación a Tinelli? ¿Cómo? ¿Qué puede decir la invitación al espacio a Tinelli? Tiene que ver con la vocación que expresó Marcelo de ser parte de la política en la Argentina y como tenemos coincidencia en muchas cosas, lo invitamos a que participe en este espacio. Obviamente, la participación no significa ser candidato a un cargo o a otro, Eso significa tener voluntad de involucrarse.